Estamos aquí en Bilby con el compañero Ronald Whittingham Dennis, que es el presidente del gobierno territorial indígena y afrodescendiente de Karatá. Y quizás Ronald nos podría ayudar explicándonos, dándonos una breve reseña histórica del contexto histórico. De este problema de los conflictos de la tierra, aquí en la zona. Bueno, tal vez hablar un poco de eso voy a ir un poco más atrás. Como pueblos indígenas. En los años 1900, comienzo de 1900, o antes de 1800, la costa atlántica era como una reserva de la Miquitia. Y en ese punto era protectorado por los ingleses, por los británicos. Pero cuando los británicos iban a dejarnos solos a los Miquitos, hicieron un tratado con el gobierno de Nicaragua, eso que le llama el Tratado Harrison por el Camilano. Entonces, varios comunidades benefició con este tratado a los derechos de la tierra. Entonces, el gobierno en ese entonces firmó y le dio a muchas comunidades, tanto del sur y del norte. Pero en ese tiempo, estamos hablando de que aquí no había ni accesibilidad, vías de comunicación. Por eso, las comunidades que están sobre el río Coco, el ribera de río Coco, no se beneficiaron. Porque la Comisión no llegó a esa zona. Entonces, pocas comunidades se beneficiaron con este tratado Harrison-Artavera, la cual, el territorio por el presente, benefició con ese tratado. Entonces, nosotros teníamos, o teníamos, ¿verdad? Pero ahora, como nos dio otro título, eso se quedó como un cierre administrativo. Pero, desde ese reír, de ese derecho que nos dio en ese entonces, nosotros veníamos administrando, ¿ya?, lo que es la ciudad de Puerto Cabrera. Para el territorio de Karatá, no hay una diferenciación de etnias, ni de raza, ni de color. Por eso, si vos lo ves aquí, en la ciudad de Bilbao, aquí vive todo. Aquí vive chino, gringo, miquitos, españoles, todo bajo las normas de la comunidad. La comunidad tiene una norma. Bueno, quizás sería una ayuda para la gente que está mirando, si usted podría explicar el territorio que cubre Karatá. Es todo el pueblo de Bilbao, ¿verdad? Sí, todo lo que es el casco urbano de Bilbao. Todo lo que es el casco urbano de Bilbao. Y las comunidades rurales, que es Karatá, que es la propia comunidad, que somos nativos de ahí. La comunidad más cercana de Bilbao, que aproximadamente es dos kilómetros y medio. Ahorita yo creo que no tiene ni los kilómetros. Puede ser un kilómetro o medio kilómetro que la playa. Y la otra comunidad que tenemos, el Dakban, y la otra comunidad que el Krubalban, que tenemos como zona de agricultura. ¿Ya? Entonces nosotros venimos administrando. Nosotros venimos administrando de acuerdo a nuestras propias normas, a nuestro propio sistema basado en la costumbre. Eso nosotros hemos venido. Ahora, se pasó casi como más de un siglo, podemos decir casi un siglo, porque durante esa época ningún gobierno, ningún Estado del gobierno reconoció el derecho de los pueblos indígenas. Ninguna. Hasta 1987 que el gobierno en su primer periodo de gobierno es donde reconoce los derechos de los pueblos indígenas. En la Constitución de la República de Nicaragua. ¿Ya? A partir de eso viene la ley 28, ¿ya? Siempre amparando cómo nosotros podemos escoger nuestro propio parlamento regional. ¿Ya? Luego viene la ley 445, que es la ley rectora para titular las tierras de las comunidades. ¿Ya? ¿En qué año fue? El año 2005. La ley 445. Y luego cuando el gobierno llega al turno, entonces, titula, son 36.5% del territorio nacional está en manos de los gobiernos territoriales, de los pueblos indígenas. ¿Ya? Nosotros somos pueblos indígenas reconocidos por el Estado de Nicaragua actualmente y no solo reconocidos, sino que nos ha dado esos derechos. Derecho a la propiedad comunal, la cual nunca hubo. Derecho a la educación, todos los derechos prescritos en la Constitución. Ya la salud, vivienda, los gobiernos territoriales siempre trabajamos, pero eso es la ley 446, establece un marco, un mecanismo de coordinación entre los cuatro niveles de gobierno. Tal vez me pareciera a ustedes decir, ¿cómo es eso? Que solo en Nicaragua hay tres niveles, cinco niveles de gobierno. Gobierno central, que es el mismo Estado, el gobierno municipal, ¿ya? Que administra el municipio con su dimensión administrativa, política administrativa, y los gobiernos regionales, los gobiernos regionales, que es el sede del gobierno de Puerto Cabeza, aquí están los gobiernos territoriales que somos nosotros, y el gobierno comunal. Los cinco gobiernos que establecen la Constitución deben de trabajar de manera coordinada. Bueno, ¿nos puede explicar qué es la diferencia entre el gobierno territorial y el gobierno comunal? La diferencia es que el gobierno comunal es netamente y para específicamente una comunidad. el gobierno territorial es conjunto de comunidad. Si hay cinco o seis comunidades, él representa ese conjunto de comunidad, pero el gobierno comunal específicamente es un solo comunidad. Por eso, cada gobierno territorial que tiene comunidad, cinco o seis comunidades, en cada comunidad tiene gobierno comunal, la cual trabaja de manera articulada. ¿Quién es el gobierno comunal? La ley 445 dice que el juez o que la comunidad decida quién es. Entonces, como la tradición ha venido que los jueces son la máxima autoridad desde hace tiempo, entonces nosotros vamos con eso, bajo la costumbre, que son los jueces. cuando hablan de los jueces están hablando de los jueces comunales. Comunales. En mi quito le llamo Wista. Wista. Sí. Entonces, de eso nosotros estamos trabajando. Ahora, en la ley, como me preguntaste que explique un poco la panorama, ahora, en la ley aparece cinco etapas en la titulación. Ahora, la ley dice que la última etapa es el saneamiento. Eso es lo que dice la ley que es el saneamiento. Entonces, nosotros los gobiernos territoriales somos los primeros responsables de velar, administrar, conservar, cuidar el territorio. ¿Ya? Junto con los gobiernos comunales. ¿Ya? Con los gobiernos comunales. Ahora, el asunto es cómo lo gobiernan los gobiernos comunales. Cómo gobiernan los gobiernos territoriales. ¿Ya? Porque el Estado ya lo dio, su título, porque a mí cuando me entregó el título de los gobiernos de Abraham, Ronald, usted sos presidente del territorio de Karatá, está en tu mano para administrar, cuidar y dar buen uso a sus recursos naturales que pertenecen a su territorio. Entonces, el gobierno ya me dio para que yo pueda administrar, yo puedo tener esa potestad sobre esas tierras. Por eso, yo como gobierno terito, yo no hablo tal vez por otro terito, yo no sé cómo lo maneja, ¿ya? Pero yo tengo que hablar cómo nosotros manejamos. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos? Nosotros tenemos normas, ¿ya? normas y reglamentos cómo aplicar y cómo gobernar el territorio, ¿ya? Entonces, se clasifica cómo hay que aplicar en las comunidades y en castos humanos, como te decía, y en esa forma nosotros estamos trabajando sin tener ni una diferencia con ningún tipo de etnias o razas que existen en mi territorio. Y no sólo aquí, nosotros tenemos en las comunidades también mestizos, pero nosotros estamos trabajando con la norma, ¿ya? La norma es la que regula el gobierno terito, a base de eso es que se está caracterizando y llevando, ejerciendo el control de su territorio como comunidad, como territorio, ¿no? Ahora, en algunas comunidades hay algunos ciertos problemas con el saneamiento, pero también hay que ver algunas realidades, ¿ya? Hay una realidad de que que nosotros, yo por lo menos he visto, porque yo he ido a algunos territorios, he visto es que hay personas de la misma comunidad, hay autoridades, con las mismas comunidades, han vendido tierras, a veces hasta 500 manzanas, 1000 manzanas, entonces, si yo te vendo, aunque la ley, la ley, esta ley, la ley prohíbe la venta de las tierras, pero, pero sin embargo, la ignorancia de la ley, a veces la gente lo vende, entonces, eso es un problema que realmente a veces nosotros como pueblos indígenas y gobiernos territoriales, le culpamos al Estado, entonces, ¿qué pasa? La gente ahora que cuando lo vende mil manzanas o mil hectáreas, entonces la gente trae a sus familiares, porque cree que es del algo que compró, algo que vos compras, vos pensás que es tuyo, aunque la ley no dice eso, ¿ya me entiendes? es cierto que algunos han entrado tal vez por cuentas propias, pero debe de haber una negociación, debe de haber una negociación en cuanto cómo ir ordenando, porque hay tierra que realmente tiene que zonificar, donde la comunidad o el territorio puede decir, bueno, aquí hay terceros, pero ¿dónde podemos ordenar? ¿dónde puede estar ellos? ¿y dónde, qué áreas no puede estar ahí? ¿y bajo qué sistema puede estar ahí? es como Karatai, dice, vos puede, esto está bien, vos querés, nosotros te vamos, usted tiene mil manzanas, no, usted no puede tener, usted va a tener cien manzanas, un ejemplo, pero esta va a ser el área que voy a utilizar, ¿bajo qué concepto? vas a pagar un arrendamiento, el arrendamiento no se consiste en nada menos dinero, porque el campesino o el tercero son productores, y puede ser que te paguen en peces, con ganadería, si tienes ganado, un ejemplo te voy a decir, si un ganadero tiene cien cabezas de ganado, en un año produce cincuenta cabezas de ganado, vos lo aplicás, cincuenta tuviste este año, entonces vos vas a dar un ejemplo, cinco cabezas de ganado, vos sacaste cien quintales de arroz, lo vas a dar a la comunidad diez sacos, un ejemplo te digo, vos sacaste doscientos como se llama de frijoles, entonces vas a dar diez quintales, entonces debe de haber, por eso, eso depende cómo va a crear su norma y la administración sin pleito. Fresley hizo una diferencia, una distinción entre lo que él llamaba ordenamiento y ese término que tanta gente manipula, el saneamiento. ¿Usted piensa que esa distinción es válida? Y si usted piensa que sí es válida, ¿en qué consiste ordenamiento y en qué consiste saneamiento? Hay varias hipótesis y mucha persona maneja de mucha forma, ¿ya? Porque hay gente que dice saneamiento es limpiar, sacar todo, uno, pero algunos dicen no, sanear es ir en entendimiento, sanear es ir entendimiento, en ese entendimiento es el famoso concepto de reordenar, es el concepto, entonces, ¿qué significa reordenar? No es que los mestizos o los terceros que están dentro de sus territorios, dentro de sus tierras, ellos van a decidir en qué área va a estar, vos vas a decir en qué parte va a estar, ese ordenamiento, y cuánto puede dar la porción de tierra, ese ordenamiento, ¿me entiendes? Es un componente, es un componente para ir resolviendo los problemas, ahora, en ese ordenamiento también tiene que ver quién puede salir y quién puede quedar, ¿me entiendes? Es el ordenamiento, todo ese proceso, es responsabilidad de los gobiernos comunales y de los gobiernos territoriales de insistir en sus derechos a su propiedad, pero, por ser una ley nacional, el 445, el saneamiento por fuerza tiene que estar a cargo del Estado, entonces, ¿cómo es la relación entre el proceso de los gobiernos territoriales y comunales de defender sus derechos y este proceso dirigido por el Estado o promovido por el Estado de saneamiento para garantizar el proceso completo de titulación? Pero, hasta donde yo tengo conocimiento es que ese proceso de acompañamiento el Estado le ha dado a través del ejército y el batallón ecológico del ejército y que ningún territorio diga que no, lo han dado acompañamiento, pero, pero como yo te decía, la voluntad de resolver el problema lo corresponde a los gobiernos territoriales y la comunidad y lo es y por qué, a veces, a veces decir la verdad hay mucho inconveniente para uno, inconveniente para otro y molesta para otro, pero, pero la real es que vos no podés, si un miembro de la comunidad vendió por X o Y motivo cierta porción de tierra que obliga a sentar y negociar, ya, ver qué se puede hacer y para negociar tenés que tener un espíritu de resolver el problema, pero si no existe un espíritu de resolver el problema y crear problemas, entonces nunca vas a resolver el problema, porque a veces el CONADETI, CONADETI es una institución creada por el Estado y siempre ha dado acompañamiento a varias comunidades en Francia, SIRPI, incluso en el territorio de Fresnia, da miedo, ya, pero lo que pasa es que a veces no existe una voluntad y seguimiento, la palabra está en seguimiento, de ir resolviendo caso por caso, porque la comunidad es que tienen que decidir cómo ellos quieren que la etapa de saneamiento sea efectiva, eso es lo que hay que ver, ¿entiendes? entonces cuando uno tiene esa visión clara, entonces voy a saber cómo lo va a hacer, por ejemplo, yo tomé en el territorio de Fresnia, en el territorio de Fresnia, ahí hay un señor hay un señor ya te llamo, estoy en la entrevista y ya te llamo, oye, hay un señor que se llama colectivo, Rito, no sé cómo, hay un colectivo ahí, ya, que tiene un contrato de reglamento de 1500 creo que manzana, ¿ya? pero, ¿qué pasa? este colectivo tiene un contrato con la comunidad y con el territorio, pero, este colectivo trae otra persona y su parienda cuando la norma de la comunidad es prohibido, entonces, agarra 1000 manzanas y lo trae y lo trae otra familia y le da 30 manzanas vas a pagar tanto, entonces, ya el espacio del territorio y el espacio del terreno de la comunidad transforma en mercantilismo y esa es la cosa que tiene regular, si yo te di agarra 1000 manzanas es para vos, si vos, si vos, violas esa cláusula inmediatamente surge efecto negativo que es la cancelación y eso son las normas, no sé si lo tienen, entonces, cuando él como presidente del territorio de la comunidad le dio una nota al 1000 manzanas y se dio cuenta que metieron 11, 12 familias que no tenían contrato con él, entonces, llama la policía viene y dice, yo le di a este señor aquí está el contrato para los judiciales, este violentó el derecho a la comunidad, en ese caso está el ordenamiento, esta persona se va a ir por sí sola, ¿por qué? porque violentó la norma, entonces, tal cosa yo considero que tal vez no están aplicando, que tal vez